Para que la planeación agrícola tenga mayor éxito, es necesario evaluar la calidad del agua en cada pozo para evitar problemas de salinización, sodificación y toxicidad en los cultivos, suelos, aguas y corrosividad en las tuberías. Para ello se diseñó AgriAqua. El objetivo fue sistematizar el proceso de evaluación de la calidad agrícola del agua mediante el cálculo de los índices, análisis de calidad de datos, análisis de tendencia, clasificación de las familias de agua y tipos. Es multidisciplinario ya que integra el conocimiento por parte de investigadores, ingenieros y sistemas, agiliza la clasificación del agua de riego y es independiente del sistema operativo utilizado, aplica la siguiente norma mexicana. Está estructurado por etapas, análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de la interfaz, barra de herramientas, barra de menús, área de trabajo y barra de estado. El funcionamiento es almacenar la información en una base de datos para posteriormente consultarla mediante análisis de clas de datos y estadística descriptiva, los índices de calidad, a continuación enunciados, familias de agua, diagrama de sodicidad y salinidad, análisis de serie de tiempo. La información puede ser procesada mediante archivos, gráficas, tablas, evaluaciones y datos en papel. Las conversiones de las unidades para la metodología son las siguientes, fórmulas de conversión, de miligramos litros a milimoles en la siguiente fórmula, de mil equivalentes a miligramos en la siguiente fórmula, de mil equivalentes a milimoles en la siguiente fórmula, es decir, respectivamente. La estadística descriptiva aplicada es el cálculo de la media, mínimo, máximo, desviación estándar, por ejemplo. Los niveles de salinidad y sodicidad se calculan mediante las siguientes fórmulas. La evaluación de la toxicidad de los elementos para cada una de las muestras en el parámetro de clorurus. Veamos el caso de Avala. El nivel de clorurus se encuentra en un caso no recomendable. Veamos el caso de Concal. Se encuentra en un caso condicionado. Veamos ahora los índices de calidad para Avala. Vemos que el RAS se encuentra abajo. El SP condicionado, el SE condicionado. Veamos el caso de Concal. Se encuentra el RAS bajo, el SP condicionado, el SE condicionado. El diagrama de Peeper está construido por dos triángulos y un rombo. Un triángulo para cationes, otro para aniones y el rombo para la clasificación final. Mediante la rejilla de movimiento podemos trazar los puntos, índices o ambos. Trazamos los puntos. Veamos la clasificación. Chequemos una muestra. Veamos los ejes, triángulos, ruptura, leyenda, líneas de movimiento y los datos trazados. Clasificación de los tipos de agua con base en RAS y con actividad eléctrica. Ambos se basan en cuatro niveles, bajo, medio, alto y muy alto. Podemos trazarlo por puntos, por número de muestra o ambos. Tracemoslo por puntos. Veamos la clasificación final para cada una de las muestras existentes en la base de datos. Análisis de tendencia. Ejemplo 3 de McEndall. En este caso se muestra el identificador, el tiempo, el parámetro. Se obtiene de valor el próximo valor a futuro comportarse en la muestra. La desviación estándar y una gráfica de comportamiento. Las acciones para difundir la información son congresos, publicación en revistas, hacer llegar información a tomadores de decisiones, foros, blogs y redes sociales. Conclusiones y recomendaciones. Es la utilización del software, que es de suma importancia, permite reducir el trabajo, mejorando la toma de decisiones. Control de datos, reducción de errores, predicción de comportamientos futuros en las muestras. Todo yo reduciendo el impacto de tiempo que se realiza en el trabajo, al igual que el control de los errores en las muestras. Gracias.